Hola gente maravillosa, ¿cómo están? Yo soy Alberto Chávez y el día de hoy, mire que ya tengo ratos de no hacer un video, ¿cierto? Así que siendo que ya era tiempo, le voy a comentar, yo había dicho que después de terminar lo de la casa de uno de los personajes de mi cómic, y vamos a hablar un poquito del Gris Pencil, y es precisamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Aquí tengo esta cabeza, que obviamente es un trabajo en progreso, no la he terminado, pero la verdad es que no podía esperar a terminarla, a descubrirla, porque ya hace ratos, ratos que no grabo un video, qué vergüenza, en serio. Pero es que he estado ocupadillo, ¿no? Con algunas cosas, entre ellas, por cierto, el cómic, y pues eso, en estos momentos es como que lo que más tiempo me consume, pero pues ya era tiempo, creo yo, que pues platicáramos un rato, ¿no? Así que bueno, vea, aquí tenemos la cabecita, no puedo mostrar el resto del cuerpo porque me lo prohibiría YouTube, supongo, porque es un cuerpo entero, pero obviamente no tiene nada de ropa, así que pues vamos, no quiero yo meterme en problemas con YouTube y la censura, y toda esa serie de estupideces que están tan de moda el día de hoy, bueno, en estos días, quiero decir. Así que, bueno, vea, vamos a hacer una cosa, vamos a irnos primero a la vista de renderizado. ¿Por qué? Porque me interesa bastante que veamos la luz que tenemos acá. Vamos a ver, vamos a hacer G, Shift, Z para moverla. Y le vamos, la vamos a poner, digamos, por aquí. Y vamos a bajarle la luminosidad porque está un poco exagerada. Más o menos por ahí. En todo caso, lo que quiero es que vea, pues, cómo se ven nuestras sombras, ¿no? Que es, al final de cuentas, digamos que de cierta forma nos va a ayudar un montón. ¿Por qué? Vea, vamos a hacer lo siguiente. Shift A, Gris Pencil, Blank. Ok. Una vez hecho esto, vamos a ir acá donde dice Object Mode y en lugar de Object Mode, vamos a seleccionar Draw Mode. ¿De acuerdo? Estando acá, vamos a asegurarnos que tenemos seleccionado el lapicito, ¿sí? Y, eh, vea, estas son las posibilidades que tenemos. Digamos que seleccionamos el Ink Pen, eh, pero no. Vamos a ver, ok, quedemos con Pencil. Ahí está. Vea, vamos a ver un par de cositas interesantes. Lo primero que vamos a decir es que, como se dará cuenta, bueno, aquí, eh, podemos seleccionar a dónde vamos a pintar. Vamos a decirle que, momentáneamente, Strokes. Vea, se va a ir pintando ahí al fondo. Pero lo verdaderamente importante es, eh, bueno, podemos pintar en la vista, podemos pintar al frente, a un lado, en la parte de arriba o a través del cursor. El cursor, cuidado, porque se va a pegar a nuestro cursor 3D. Es decir, los trazos que hagamos se van a pegar al cursor 3D. Así que, tenga eso muy en cuenta. En fin, le decía, eh, acá tenemos el, el, el lapicito. Se van a ir pintando ahí atrás. Ya vamos a ver, eh, de qué va la cosa, ¿sí? Pero de momento, vea, vamos a seleccionar el ángulo que más nos parezca. Siento que la luz está en mal ángulo, pero por lo menos para mostrar lo que quiero, nos vale. Vamos a hacer el radio de nuestro, de nuestro trazo un poco más pequeño, ¿sí? Eh, digamos ahí. Ok. Y vamos a empezar a pintar. Vea. Ahora, vamos a empezar a seguir los contornos de nuestro esculpido. Y no vamos a dejar de, de, de dibujar hasta que prácticamente tengamos todo listo. Ya le voy a mostrar por qué. Al menos en esta primera técnica es vital el hecho de que no, digamos, no soltemos nuestro, nuestro, nuestro trazo. Que no lo cambiemos de ángulo, sobre todo. Eso es, pero, créame, muy importante. Y repito, ya va a ver usted por qué. Ahora, vamos a hacer, digamos, el trazo de los ojos. Es necesario, por supuesto, que tengamos en cuenta, eh, pues, qué tan detallado queremos nuestro dibujo, ¿no? ¿Por qué? Porque dependiendo de eso, de, de, digamos, la cantidad de detalles que le pongamos a nuestro dibujo, así es como vamos a tener que ir siguiendo las líneas y dibujando y tal, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a tratar de llevar esto hasta acá. Y ahí. Ok. Creía que por ahí anda la cosa. Vamos a darle un poquito de sentido a la parte de la sombra. Ojo, esto es una demostración, ¿de acuerdo? No crea usted que va a salir un muñeco perfecto de esos que ponen en los nacimientos de fin de año o de navidad, pues. Esto no es más que, repito, un ejemplo. Un ejemplo bastante sencillo. Casi me atrevería a decir que burdo. Como acá no le he puesto las, las, eh, órbitas oculares, pues, vamos a hacer algo un poco improvisado. Bastante mal hecho, pero vamos. Usted sabe que. Vea. Sí ve lo que le digo. Eh, acá hemos ido siguiendo un poco la, eh, digamos, los contornos que tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que pasa con estos trazos que acabo de agregar? Eso que usted ve aquí. Por eso le digo, idealmente no cambiemos de ángulo, en esta técnica que le acabo de mostrar, no cambiemos de ángulo. Ok. Vamos a hacer, vamos a decirle a este niño que no quiero ver esto y no quiero que se renderice. ¿Por qué? Porque vamos a, obviamente, vamos a renderizar. Vamos a hacer control alt cero para traer nuestra cámara al frente. Vamos a salirnos del draw mode momentáneamente. Y vamos a traer la cámara, digamos, ahí. Simplemente porque sí. Vamos a darle F12. Y vea. Ahí está. Por supuesto que ahora usted puede hacer alt S. Usted le da un nombre. Y lo puede importar desde Krita o desde donde quiera que usted esté utilizando, pues, el programa respectivo. De acuerdo. Bien. Vamos a esconder esto. Vamos a tener de regreso a nuestro, a nuestra cabeza modelo. Y vamos a ir de nuevo. Shift A. Grease Pencil. Blank. Vamos de nuevo. Draw Mode. En lugar de Stroke. Hoy vamos a hacer Surface. Eh. Correcto. Vamos a cambiar el ángulo simplemente porque se puede. Y vamos a cambiar la luz simplemente... Mmm. No, dejémosla ahí. ¿Qué caray? Misma luz. Y vamos a empezar a hacer el respectivo trazado. Vea. Voy a hacerlo así simplemente porque quiero. No porque sea necesario. Y vamos a empezar a pintar las cejas. Estamos haciéndolo de una manera tremendamente mal hecha, si usted quiere. Simplemente porque, pues, se trata de ahorrar un poco, ¿no? De ahorrar un poco de tiempo, quiero decir. De acuerdo. Así que téngalo en cuenta. Vamos. Usted lo va a hacer tan detallado como lo quiera. Pero, pues, eso. De momento nosotros nos quedamos haciendo esto. Y vamos a darle un poquito de sombra aquí. Un poco de sombra por aquí. Y vamos a ir perfilando la oreja. Está clarísimo, ¿no le parece? Que la oreja es parte de lo que me hace falta por detallar. Me hace falta un montón de cosas, vamos. Pero usted no entiende lo que le quiero decir. Sea benévolo conmigo, ¿quiere? Me falta un montón aún por hacer. Ok. Vea que no he cambiado el ángulo de la cámara, ¿sí? ¿Podría con esta técnica que estamos viendo en estos momentos? Sí, sí, sí. Claro que podría. De hecho, creo que ya prácticamente lo tenemos. Y vea. En esto que acabamos de hacer, esto que acaba de pasar acá, es una de las cosas que hay que prevenir. ¿A qué me refiero? Si yo me salgo de acá y empiezo a pintar, a pintar, a pintar, y hago esto y me salgo un poco. Ups. Entonces, vamos a ver, vamos a salernos por acá. Ahí. Vea lo que sucede. ¿Sí? Eso implica, obviamente, que nos hemos salido y que, pues, Blender trata de compensar un poco la forma en la que el trazo está llevándose a cabo. Así que tengamos mucho cuidado. Tengamos especial cuidado, repito, con los trazos que vayamos a hacer. Procuremos no salirnos de los linderos, porque si no, pues, pasa esto y la cuestión se sale un poco de nuestro control. ¿Sí? Pero si usted se da cuenta, bueno, lo que yo le quería mostrar es, voy a esconder esto. Vea. Aquí, con esta técnica, ya el trazo no es en 2D. No es como este que tenemos acá. Acá, este trazo es totalmente 2D. Este que tenemos acá, este que acabamos de hacer, no lo es. Así que, pues, eso. Usted decidirá qué es lo que más le conviene. Si quiere que le sea franco, yo me quedo con este. ¿Sí? Porque no tengo, no corro el peligro de que me pase esto que usted ve acá. ¿Sí? Estas líneas que realmente, pues, se sale de lo que yo quería hacer. ¿Sí? Ahora, traigamos el regreso a nuestro personaje y vamos a el Object Mode. Las posibilidades, como usted se imaginará, son infinitas. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Vea, solo me basta cambiar la luz para tener otro tipo de shading, ¿no? Otro tipo de sombreado, por decirlo de alguna forma, que yo voy a aplicar. Repito, lo voy a aplicar de la forma tradicional, ¿cierto? Es decir, vamos de nuevo al Draw Mode. Vamos a decirle que en lugar de Surface sea Stroke. Y nos vamos a mantener en la vista. La desventaja con esto es que no puedo mover la cámara, ¿cierto? Pero, pues, vamos. Que usted sabe a lo que me refiero. Cuando digo que no es necesario mover la cámara. Sobre todo porque en un dibujo verdaderamente hecho 2D, no tenemos cámara. Así que, pues, es totalmente válido. Y si usted está acostumbrado, obviamente, a hacer sus dibujos, digamos, de la manera más tradicional posible. Ese no me gustó. Le decía, de la manera más tradicional posible. Pues, obviamente, digamos, esto de no cambiar el ángulo de la cámara no se le va a hacer nada extraño, ¿no? Por supuesto que si usted le quiera agregar pelo, que es una de las tantísimas cosas que me hace falta. Pues, por favor, hágalo. No lo dude, ¿no? He pintado... Si no le pinté la cabeza, qué tonto. Bueno, en fin. Pero usted entiende, ¿no? Entonces, como le decía, basta cambiar el ángulo de la cámara, el posicionamiento de la luz, para que nuestros trazos, pues, nuestro Grease Pencil y el dibujo que surja de él, pues, sean algo totalmente distinto, basado precisamente en el mismo personaje. ¿Cuál es el trabajo? Pues, precisamente este. Digo, el de modelar, bueno, el de esculpir a nuestro personaje. Pero, aparte de eso, es algo por demás sencillo. No hay mucho más que decir al respecto, damas y caballeros. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. De verdad que, mis disculpas por haberme contado tanto. Hay otro detalle. Mi mouse está muriendo. Y necesito comprar un mouse nuevo. Así que... Aquí abajo está el link de Patreon, por si se quiere convertir en mi benefactor. Se lo agradecería mucho. Y el nuevo mouse también. Y, pues, nada. Todos los links de interés, incluyendo mi Patreon, mi Ko-fi, por si me quieren invitar un café, mis redes sociales, no sé, links a mis libros, etc. Están aquí abajito en la caja de descripción. Recuerde también que, pues, espero dar un poco más de seguimiento a estos videos. Hacerlos, tal vez no semanalmente, pero cada dos semanas más o menos. Para, pues, vamos, no abandonar el canal. No es mi intención, se lo aseguro. Gracias de nuevo. Si le ha gustado, pues, dile like, suscríbase, compártalo para que el conocimiento se haga cada vez más universal. Nos vemos la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces y, como siempre, Larga Vida al software libre. Gracias.